Bueno, realmente muy contentos. Estamos en 40 años de democracia. Hoy el comicio se ha desarrollado con total y absoluta normalidad. Los ciudadanos de Arroyitos han participado masivamente a votar. Se han expresado, se ha expresado la voluntad de los ciudadanos. Y bueno, nosotros desde Unión por la Patria estamos contentos porque si bien sabemos que es un electorado bastante hostil el de la provincia de Córdoba para el peronismo nacional principalmente teniendo en cuenta que uno de los candidatos a presidente es el gobernador de nuestra provincia. Consideramos que los objetivos que nos habíamos planteado en un principio en cuanto a los porcentajes de votos que necesitábamos levantar en Córdoba para poner a nuestro candidato Massa en un balotaje creo que se ha logrado. Bueno, como usted planteaba primero, gran cantidad de votantes, casi el 80% del padrón pone Arroyito, no digo que a nivel provincial seguro y no sé si a nivel nacional también como una de las ciudades donde más se ha votado. Así es, la gente se ha expresado masivamente. Lo ha hecho con cordialidad, lo han hecho con mucha... en un acto democrático ejemplar. La verdad que hay que felicitar a nuestra ciudad por la participación masiva que han tenido hoy a las escuelas a votar a pesar de que a la mañana, como bien vos decías, las condiciones meteorológicas no invitaban a esto. Pero la gente ha considerado que era importante expresarse y eso es el juego de la democracia. Bueno, ¿cuál es el análisis que hacen de la ciudad? Un poco lo hablábamos también, imagino que la expectativa es lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esperamos poder subir el porcentaje después de las PASO en las elecciones que fueron más favorables y sí, se ha logrado. Y otra cosa que hemos podido ver hoy es la gran cantidad de votantes de todas las edades que han podido concurrir. Aún gente con problemas para desplazarse ha ido aún así a votar y eso fue muy rico y muy bueno de ver hoy. Y nos alegra mucho también poder ver cómo la gente se ha dispuesto a ir a votar en esta elección en particular. Lo que quiere decir también que la gente se comprometió, como decía un poco Walter también, ¿no? Sí, por supuesto. Y fue mucho mayor la cantidad de votantes que en otras elecciones y eso fue algo para celebrar en el día de hoy. Muchas gracias. Walter, ¿cuáles son las expectativas que tienen desde el Frente a nivel nacional? Si es que están manejando también alguna información, que seguramente sí. Sí, nosotros fundamentalmente movimos a la militancia, entendíamos la importancia de que el peronismo siguiese siendo una fuerza que pueda gobernar al país a pesar de las dificultades que el país en sí está pasando. con este contexto también de mucha gente enojada con la política y con los políticos principalmente, que han hecho básicamente de que haya un enrarecimiento en general de las propuestas, un desconocimiento y que la gente, bueno, haya participado expresando cuál es su sentimiento. Es muy bueno y que los dirigentes nacionales van a tener que hacer entonces la lectura necesaria para hablarle bien al pueblo y ir principalmente con propuestas para ver cómo podemos salir de esta coyuntura que está siendo muy mala para todos los argentinos. ¿Qué era la expectativa entonces para lo que pueden ser los números que a partir de las 22, si bien ya están apareciendo algunos, oficialmente a partir de las 22 empiezan a aparecer? Sí, nosotros teníamos fe de que le íbamos a poder dar vuelta a nivel nacional. Nosotros en las elecciones de los PASO quedamos en terceros sumando los votos de la otra línea interna del peronismo y bueno, entendieron todos los compañeros de que teníamos que entonces salir a hablar con la gente, de ver cuál era, reconociéndola los errores, de cuáles eran las propuestas de los otros candidatos y cuál era nuestra posición y nuestra propuesta y bueno, creo que el convencimiento y la militancia de muchos compañeros en todas las regiones del país creo que nos están dando la posibilidad, creemos con los números, no vamos a contar corderos antes que nazcan, pero creo que le hemos dado vuelta. Por último, por acceder a Walter, agradecer a los dos por la posibilidad del diálogo. En el caso que se diera un escenario de Balotage, ¿se va a salir trabajando en Arroyito? Por supuesto, nosotros tenemos que salir y seguir hablándole a la gente y explicándole, porque si el Balotage es con el señor Milley, básicamente tenemos una propuesta de dos países, nosotros estamos en una posición donde creemos básicamente e ideológicamente que en nuestro país es necesario seguir entonces teniendo una participación fuerte del Estado en la construcción de la justicia social y que, bueno, por eso vamos a trabajar y vamos a hablarle a la gente, para que la gente empiece a analizar propuestas y que, bueno, en el Balotage la gente decida qué es lo que quiere para el momento y para el futuro de este país.